Muy buenas, Antonio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Pepe. ¿Cómo nos encontramos? Pues está media provincia con síntomas de galería y la otra media asustada con el COVID, con el radar COVID, que otra vez empieza a dar que hablar. Sí, yo tengo aquí los datos del COVID, los datos del COVID en Andalucía. Te lo digo ahora mismo, según… porque esta mañana se ha mandado el comunicado del coronavirus y dice que en Andalucía, positivo, siempre datos mayores de 65 años, los positivos son 5.167, 803 hospitalizados, en UCI hay 14 personas y fallecimiento 90. Recordemos que esto es en 14 días y que el pería es de 115,47, o sea que las ferias están haciendo que el COVID se vuelva otra vez a disparar. Pero nadie lo cuenta, ¿no? Nadie lo cuenta, solo nosotros, que damos datos. Estos son datos oficiales, que no me los invento. Bueno, pues vamos a empezar con la historia de agricultura y ganadería, porque creo que la consejera tiene un marrón, gordo. Gordo, pero gordo. Idúcheme. Pues hemos conocido que el PSOE ha denunciado a un director general, en concreto al director general de pesca y agricultura, José Manuel Martínez Malia, por unas subvenciones que, por lo visto, se le han dado a unas empresas las que aparece como apoderado, ¿no? Y, por lo visto, tiene que ser, pues hay una grave incompatibilidad, ¿no? Porque los altos cargos se supone que son incompatibles. Recordemos el caso de Imbroda, que tenía varios negocios y tuvo que salirse de todos ellos para ser alto cargo de la Junta, en este caso consejero de Educación, ¿no? En este caso, al parecer, aparece como apoderado en la mercantil Pesquerías Quintino, Sociedad Limitada, desde el 28 de agosto de 2012. Y, por otro lado, estaba apoderado en Pesquerías Quintino y Administrador Único de Carabina y Farruco, Sociedad Limitada, según indica la denuncia a la que hemos tenido acceso del PSOE en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. La pregunta, Antonio, que me hago, si es un problema de procedimiento, es por qué se insta a la oficina que actúe y no se presenta el anuncio de excedentes. Bueno, yo entiendo que hay una inspección de servicio que está dentro de la función pública, en este caso dependiente de la Consejería de Justicia del señor Nieto, que precisamente está para estas cosas, ¿no? Los inspectores de servicio, digamos que es la policía dentro del funcionariado andaluz, y yo creo que uno de los casos que debe de investigar es este tipo de denuncias, ¿no? Si eso es cierto, si es verdad, si hay incompatibilidad, y entonces pues poner en la inspección de servicio las sanciones que hubieran, o en este caso lo que cupiera de que tuviera que dimitir, pero lo que sí es cierto, es que según denuncia el PSOE, que es que han recibido empresas con las que él tiene algún tipo de vínculo, al parecer unas subvenciones por un importe total de 317.000 euros, 142.000 para unas mercantiles y 21.300 familiares directos como tripulantes, y 143.000 al resto de tripulantes de los barcos, propiedad de carabines, farrucos y pesquerías quintinos, o sea, limitada. Y aquí expone el PSOE toda la denuncia, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en pantalla para que vean nuestros, nuestros, nuestros… Seguidores. El grupo parlamentario hemos solicitado en la mañana de hoy a la Oficina Antifraude de Andalucía que abra una investigación sobre el director general de Pesca y Agricultura de la Junta. El director general aparece como administrador único y apoderado de dos sociedades del sector pesquero. Él mismo declaraba hasta octubre del 2021 que era además propietario del 25 y 50% de las participaciones de estas sociedades. A nuestro juicio, esta situación incumple gravemente la normativa de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía, pero con ser esto grave, lo realmente relevante es que estas dos sociedades han recibido más de 300.000 euros de ayudas y subvenciones concedidas por la propia dirección general, tanto a las propias sociedades como a los tripulantes de su parco, como incluso a dos hermanos del director general. Entendemos que hay un claro conflicto de intereses en la actuación del director general que pedimos que sea investigada. Hechos de esta naturaleza, junto con la situación de la alcaldesa de Marbella, el abuso y el uso de los contratos de emergencia o la investigación que ha abierto la Fiscalía por las actuaciones del señor Bendodo, demuestra que el Partido Popular no tiene un compromiso contra la corrupción, sino que bien al contrario la encubre y muchas veces parece que la promueve. Pues aquí tenemos la denuncia para que nuestros seguidores lo vean. Esta es la denuncia que ha presentado el PSOE, firmado por María de los Ángeles Ferri, como portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Aquí tenemos todos los datos para que vean que tenemos acceso a los documentos cuando hablamos y practicamos lo que se llama periodismo de precisión. Cuando tenemos el documento, lo ponemos. Aquí tenemos el documento completo. ¿Con todos los detalles? Sí, aquí vienen todos los detalles. Y hace un recorrido de todos los procedimientos del registro mercantil. Por ejemplo, aquí dice que ya no declara ser titulado el 25% de participación de la sociedad que recibe una subvención. Ya no declara en octubre del 21% ser titulado el 25% de las subvenciones de la subvención. Y aquí viene toda la denuncia. Pueden verla. Pues, marrón para la consejera. Otro del, por ejemplo, este es importante, ¿no?, del ministro. Donde nos dice que en las dos últimas quincenas la Seguridad Social suma 117.000 afiliados. Y desde el comienzo del año van 462.000 nuevos empleos. Casi lo mismo que en cuatro meses y medio que en todo 2022. Aquí tienes el cuadro y aquí tienes la evolución del empleo. ¿Datos oficiales? Sí, y aquí hay una pequeña dinámica o una pequeña disputa, porque tanto el PP como los demás grupos hablan de que no se dan los datos concretos del fijo discontinuo que están engordando estas cifras. Se han atrincherado en la figura del fijo discontinuo y lo que sí es cierto es que tampoco se dan los datos a nivel nacional de la estadística de este conjunto de trabajadores. Por lo visto, según el PP, pues los fijos discontinuos enmascaran las cifras del paro tan estupendo que está vendiendo el Gobierno de la Nación. Seguimos. Bueno, pues tenemos también... Tenemos un vídeo de política de Pedro Pacheco, nada menos. Sí. Lo contamos, ¿no? Sí. Pues el alcalde de Jerez ha conseguido mantener en vino a la población para ver a quién va a votar y dice que va a votar a los nuevos andalucistas. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Es una grabación de la página web de la Vota Sur. Es interesante. Escuchemos. Más eso con otro criterio, ¿no? ¿Va a votar el 28M? Sí. Y ya digo quién no voy a votar, ¿eh? A la que está hoy, ¿eh? Amamen, se merece que se vote. Entonces tengo ahí, bueno, ahí hay unas siglas que amanecen, que pueden ser buenas en el futuro, jóvenes, como son los nuevos andalucistas. Bueno, yo creo que, como quedan ciertos días, yo creo que puede ser una buena fuerza. Darle un hueco a los jóvenes. ¿Y cómo ve el panorama postelectoral? Porque parece, eso dicen las encuestas, las internas, las que se están encargando, que todo va a estar muy igualado. ¿Qué le da la nariz? Yo, mi idea, el señor Fánchez, son, va a haber, yo creo que va a haber un parlamento local con poca fuerza, política. Va a haber moca. Yo calculo cuatro. Cuatro a fin. El PP está en buena posición, cosa que me extraña, mire usted, porque ella, la candidata, aún no ha pedido perdón a Jerez. Digo perdón porque dijo que no venía más Jerez y un mes después dice que sí. Eso sí, se ha garantizado cuatro años en el Senado. Y además esa candidata no ha pedido, no había disculpas por el tema del Gürtel, ¿no? ¿Dónde están los beneficios del Gürtel? Y esa candidata hizo un expediente sanguinario respecto a 300 familias del ayuntamiento, además de vender agua. Pero, aún así, yo creo que las siglas, las siglas son fuertes porque se benefician del debate nacional. Pues creo, Antonio, que más claro es posible. Hombre, más claro es agua, ¿eh? Porque le ha dado leña fuerte a los candidatos del PSOE que dicen que no votarían. Y sobre todo a Pelayo, con lo que yo creo que con Pelayo creo que tienen también algo personal. Por aquella dualidad de cambios de alcaldía que tuvieron el pacto aquel, que al final salió trasquilado Pacheco y fue condenado por aquella legislatura, ¿no? Por el nombramiento de aquellos asesores. Que yo, a mí me asombra realmente que lo condenen a Pacheco y a otros, por lo mismo, pues, lleguen sus casas, ¿no? Bajo mi punto de vista creo que no fue acertado aquello, ¿no? Y creo que a Pelayo sí le ha dado una pincelada de que se fue al Senado y de que no iba a volver a Jerez y ha vuelto. Y sobre todo el tema de la Cúrtel, ¿no? Que quedó en el Supremo. Aunque a ella no le pasó nada, pues, ahí está, ¿no? En la causa de la Cúrtel. Un tuit del PSOE sobre Moreno Monilla, ¿no? Que dice que la delegación de la marca andalucía ya resulta evidente incluso a nivel internacional, ¿no? Yo creo que se referiría al tema de Doña Ana en Europa. Y que se mete con la gestión de Moreno Monilla, sobre todo en el avispero que se ha metido con la legalización de los regadíos en Doña Ana. Y aquí dice ir a datos de que solo se han ejecutado 557 millones de las inversiones hídricas, un 60% menos de lo que está disponible. Y que en el presupuesto de 2023 el programa de agua tiene 50 millones de euros menos. Luego, también es interesante el misil que le está lanzando al Titanic del gobierno andaluz con esa mayoría absoluta. Y vamos a la guerra, la guerra económica de datos que lleva el PSOE varios días lanzando misiles uno detrás de otro, ¿no? Sí, y aquí hay uno que es importante, que es los futuros yacimientos de empleo. Aquí podemos leer. Como en el portal de LinkedIn dice que 460.000 empleos verdes buscarán candidatos en la próxima década. El último informe del Foro Económico Mundial sitúa el puesto especialista en sostenibilidad ante los 10 empleos de futuro más próximos. Mientras que el gobierno asegura que la transición energética fomentará durante la próxima década la creación de 468.000 puestos de trabajo. Hay una cifra importante. A pesar de esa demanda, las titulaciones vinculadas con la sostenibilidad siguen teniendo plazas vacantes. A pesar de ofrecer una empleabilidad casi asegurada. Según el país, que señala que la disparidad entre este campo y los de ciencias de datos e inteligencia artificial que genera más interés entre los estudiantes, pese a la alta de sus notas de corte. O sea, que tenemos aquí que los expertos en sostenibilidad o los especialistas en sostenibilidad estarán ante los 10 empleos de futuro más próximos. Y que España, según el gobierno, se puede crear unos 468.000 puestos de trabajo en la próxima década. O sea, que estamos hablando de algo importante, sobre todo para nuestros jóvenes. No está mal. No está mal. ¿Seguimos? Seguimos. Al terreno de la leyenda urbanística en Andalucía. Bueno, pues estas son las noticias que hemos estado comentando. Y es importante reseñar, por hacer un resumen, que cada vez tenemos más oyentes y más seguidores. Y que estamos haciendo una labor que en Andalucía parece que nadie quiere hacer, ¿no? Que es de contarle a la gente lo que quiere saber, pero desde el punto de vista de la libertad de información y de contarle la verdad de lo arquero y la realidad. ¿O música? Pues ponemos un poquito de música. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay. Y que te va a hacer en el vídeo, con que ayerán, que pasamos de la estrella a la última crisis que tuvo. Y que nos vemos. Si no vuelves, no habla de vida. Y no se lo quiere No se lo quiere No se lo quiere también hay que construir cosas bonitas y esta es una de las cosas más bonitas que hay así que el hombre no solamente ya la escritura sino la música bueno pues una tarde condensada y yo creo que una tarde donde una vez más los andaluces están viendo los problemas de su tierra y la crítica de los partidos hacia los demás partidos está claro que aquí falta mucho por hacer, tanto desde el gobierno como desde los ayuntamientos y ahora que vienen unas elecciones municipales pues todos nos venden, las mil y una noches nos venden los cuentos de Xerezade pero después la realidad parece ser que es otra, una cosa es lo que prometen otra cosa es lo que se ejecuta y lo hemos visto en los cuatro años de mandato de muchos alcaldes en Sevilla por ejemplo tuvo que evitar el mandato pues el señor Espada tuvo que presentar su dimisión por ser candidato a la Junta de Andalucía que ha puesto a Antonio Muñoz y el candidato aquí en Sevilla por ejemplo Solizán pues un candidato que está demostrando una debilidad que es que yo creo que no cuenta con todos los apoyos que debería de contar desde el PP regional y está un poco aislado y cortado su comunicación con la ciudadanía pero sobre todo porque no tiene la fuerza del aparato del PP de Andalucía detrás ni tiene el aparato de la Junta detrás muchas fotos pero poco mucho tequero perrito pero pan poquito como dicen en mi pueblo PP Os poco más que decir que viene alguien para hablar de listas de espera Sí nuestra amiga Socorro Ricoy que es una doctora que llevaba la lista de espera en Granada y que fue perseguida por denunciar a la lista de espera por denunciar a la lista de espera ¡Gracias! ¡Gracias!